Presentamos un presupuesto con tres objetivos claros. Seguridad, estabilidad y eficacia. Seguridad con el refuerzo de la plantilla de la policía y del bombero, de la plantilla de seguridad con más de 80 efectivos. Estabilidad con la reducción de la temporalidad en más de 170 plazas. Y eficacia con los refuerzos técnicos necesarios para mejorar los proyectos a realizar. Un presupuesto que recoge el aumento de las retribuciones del personal de un 2% anunciada por el Gobierno central, con la previsión, como he dicho, de 55 policías y 25 bomberos que reforzarán nuestra plantilla y una partida de 400.000 euros para la ejecución de la oferta pública de empleo. Por lo tanto, más seguridad y más eficacia. El capítulo de personal, que asciende a 85.975.000 euros, garantiza la incorporación de los refuerzos técnicos para garantizar, como he dicho, los proyectos y contribuir así al impulso económico tan necesario. Anunciarles que se ha cerrado en la Mesa General de Negociación la oferta de empleo público de este año, que supone un total de 39 nuevas plazas por tasa de reposición. Y esa oferta incluye también 79 plazas del proceso de consolidación-estabilización, donde hay que destacar 35 de ellas de educadores de escuelas infantiles y 8 de profesores, junto con ingenieros, arquitectos y otras categorías que se sumarán a las 100 plazas ya aprobadas anteriormente y harán un total de 179 plazas para dar, como he dicho, estabilidad a la plantilla. Nuestro compromiso es agilizar la realización de estos procesos selectivos, junto con lo que ya están puestos en marcha, como los de bomberos, comisario principal, de la policía, la promoción interna de bomberos y demás. Esto va a suponer que nuestro ayuntamiento se sitúe por debajo del 8% de la temporalidad, que es lo recomendado para las administraciones públicas. En concreto nos vamos a situar en un 6,7% de temporalidad. Somos una de las administraciones con menos temporalidad en el empleo. Por tanto, el año que viene, con la incorporación como funcionarios de 179 trabajadores más los nuevos ingresos, hablamos de la cobertura de 260 plazas en total. Seguridad, estabilidad y eficacia. En materia económica, pues pasado ya un poco lo más complicado de la crisis y habiendo dado respuesta a la difícil situación, ahora lo que toca es mirar al futuro y traemos una propuesta que debe ser de la recuperación económica, la recuperación del empleo, la actividad empresarial, cultural, social, deportiva y turística. Un presupuesto expansivo, porque expansivo es sinónimo de riqueza. Unos presupuestos sociales que mantienen la misma atención a las familias y colectivos que durante la crisis. Los presupuestos más descentralizados de la historia. Los mayores incrementos del gasto servirán para mejorar servicios y aumentar inversiones en servicios para afrontar las mejoras de jardines o el mantenimiento del litoral. Las inversiones superarán los 17 millones de euros para los grandes proyectos de todas las áreas y concejalías. Realizar este impulso era necesario, ya que en los próximos meses nos enfrentamos a la subida del coste de la luz, la subida de los salarios de los funcionarios y la reducción de ingresos por plusvalías. Cuestiones que repercuten en el presupuesto, que nos vienen impuestas y suponen 8 millones de euros. Hay que dar un impulso a la economía y estamos en condiciones de hacerlo, ya que nuestro ayuntamiento es uno de los más saneados de España. Y, por tanto, estamos en condiciones de concertar un préstamo sin que deje de bajar nuestra deuda. Garantizamos así los grandes proyectos, las inversiones y las excavaciones en el Molinete y el Montesacro. Y confiamos en no tener que ejecutarlo, ya que seguiremos solicitando a otras Administraciones los fondos que nos corresponden. Presentamos un presupuesto en tiempo para poder empezar a ejecutarlo a principios del año que viene y así dar respuesta de forma inmediata a las demandas de los ciudadanos. Un presupuesto expansivo, siguiendo con la línea de políticas europeas, con una previsión realista de los gastos y teniendo en cuenta la escalada de los precios energéticos, la escasez de suministros y los problemas del transporte, lo que ha creado tensiones infraccionistas nuevas a las ya planteadas durante este año. Con una subida del IPC situada en el 5,4%, 1,5 puntos superior al mes anterior, por lo que es prudente hacer una previsión de incremento del gasto para el año que viene. Evitamos incrementos de gastos estructurales que no cuentan con fuentes de financiación permanente. Por ello, la operación del préstamo que permite la seguridad de los proyectos a desarrollar y aumentar la eficacia del gasto público. La operación de crédito permitirá financiar con total seguridad los grandes proyectos de inversión. La gran capacidad de amortización del ayuntamiento permitirá situar la deuda financiera a finales de 2022 a niveles de principios de 2021. Amortizamos 10 millones de euros al año, por lo que aseguramos las inversiones y garantizamos nuestra salud financiera. Y hemos sido prudentes porque nuestra capacidad de financiación es mucho más elevada. Adelantamos la recuperación e invertimos para la creación de empleo. Un presupuesto para impulsar, como he dicho, la recuperación económica y el empleo en Cartagena, ayudando a las empresas a salir de la crisis con la finalidad de reactivar la economía, aumentar la obra pública, bajar impuestos, la dinamización cultural, la atención a las familias y colectivos, igual que durante la pandemia. Por tanto, son unos presupuestos muy sociales, los más descentralizados de la historia, donde los vecinos decidirán sobre sus recursos y con el capítulo de inversiones más alto que ha realizado nunca nuestro ayuntamiento. El presupuesto es la herramienta indispensable para dar respuesta a la ciudadanía y el Gobierno está comprometido con sus ciudadanos y así se hará. ¡Gracias!